¿Cómo está el sistema actual y cómo será el sistema? Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes, la parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones, la vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta cuatro salarios mínimos y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta cinco salarios mínimos está el 80 por ciento de los trabajadores en México, entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son dos tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son dos tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy y sí trabajó 25 años, recibe el 68 por ciento de un salario mínimo, más el 34 por ciento de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de uno y dos salarios mínimo, representa el 34 por ciento y el 24 por ciento de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de cinco UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31 por ciento y el de cuatro UMAS de 35 por ciento, es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas un tercio de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma esto va a incrementar, como podrán ver para uno y dos salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente gráfica.